Vamos a dedicar un tema que nosotros hemos bautizado como las guitarritas de Juanito Duarte Uno de los temas que quiero dedicar es especial a toda la gente de Tizayuca A toda la gente que sigue la llanto señal esta noche A toda la gente que se ha hecho y se ha dado cita en este programa, aquí en este lugar Vamos a bailar el tema que nos dicen, dicen, no somos cantidad, pero sí calidad Hoy estamos con Juanito Duarte, ya nos estamos reportando Toda la organización, activos, muy activos, de parte de Iván Hoy que ellos se acompañan y toda la bandota de parte de Rosita Para Isidro, para Salo, para Pocho ¿Quién dice aquí? Dice que aquí en la lluvia hay yambazos Esta noche Vamos a bailar el número que nos dice, se llama Las guitarritas de Juanito Duarte Ya viene el sentimiento, ya viene el sabor, venga a ese ritmo Suena Guitarra ¿Cómo dices? Esas guitarritas suenas Ese es el sentimiento Ahora échale sabor Échale sabor Ahí está para Pepe, la pequeñita Ahí dice Ahí ellos son sí por siempre yampero Sí No Suena Los Sí Vamos dice Ahí en el social para todos los chinconos Ese burro, ese cabalí Anachepe, Anel Zanrix Departe el bombón Vamos la cosa Ese cachetada Directamente desde el peñón de los baños Ahí siempre Saludos para el sonido hechicero Que llegó el sonido hechicero Y el comandón de Valdés Y ambos otra vez Barito dice para el crisol Departe de Javier con un yandose de coraza Allá en San Pedrito Axompa Allá nos vemos con salir de escándalo Anel Guitarra Que lloren esas guitarritas Juanito Duan Vamos dice A este en especial para Oscarín Junior Todos los boleros Ya llegaron los boleros esta noche el lobo Para Oscar el sapo y el che Toda la organización El partido de Oscarín siempre con sonido Toda la chica se estreña Estreña latina Y con todos los chavos de Santa María Allí en la equipa Ese güero Y la chava Ay, ay, ay Mamacita Yambao Edalgo mi estado, México mi nación Ahora en Tiseyuca venimos a apoyar en mi mejor sonido Que lo queremos de corazón A la esquina azul del movimiento Tachito El tamal Dos vasel intenso Manatraco y el chungero Y ambos madrosos Estas son las guitarritas Las guitarritas de Juanito Duan Y la organización Hernández Sonidos al sabor El famoso comandante Que acaba de llegar Esta noche si ya no se quiere escuchar Chambao Marenzonero del barrio La banda de San Pedro La Quimpa Y toda la dinastía Politron Chavos El tamariz Con un llamazo Y su guitarrita Yambao Suena Ya llegaron los dinastías Briseño A él los reyes a cosar Siempre Marenza también Todos los poetas de la salsa Siempre cuando van Yambao Number one Sí Que lloren las guitarras Que lloren Que lloren Que lloren ¡En mi tocayo, Juan! ¡Definitivamente! ¡Qué bonito nombre! ¡Saúl! ¡Es Juanes! ¡Ganalga se transmisión, Juanes! ¡Suena! ¡Ay, cabrón! ¡Venga, el sabor y dice! ¡Suena, suena! ¡Las últimas guitarritas dice! ¡No! ¡Es un buen! ¡Pero qué es ahora! ¡Ahí está para el sonido Leo! ¡Rigo! ¡En especial Maribana Alcuadrado! ¡Ella baila sobre mí! ¡Vamos, chinga! ¡Suena! ¡Es parte de las 7 y 50! ¡Ajá! ¡Que bailen esas luces! ¡A ver a qué hora es, René! ¡A ver a qué hora nos apagas, güey! ¡Lo mueve, lo mueve! ¡No! ¡Cómo dice! ¡Ahí en la cabeza una gorra! ¡En la oreja una arete! ¡Venimos a apoyar el chingante de la zona viernes! ¡La organización de los Sexy Boys! ¡Ya llegaron! ¡Ese perra, el doctor Bebo! ¡Ana el tango Adrián! ¡Todos se faltaron en él! ¡Y la San Felipe de los Sexy! ¡Sí! ¡Lenga el sabor! ¡De la zapada que engabró! ¡Ritmo! ¡Suena! ¡Qué sabor! ¡La llena! ¡Sigue! ¡Esta noche para toda la bandota! ¡Hay gente más calopas! ¡Todos los de Pique 7 son de P! ¡Sonido congro! ¡Vis aijados! ¡Ahí! ¡Seón! ¡Qué ricas guitarritas, eh! ¡Buena, buena! ¡Sigue el sabor! ¡Qué bonitas guitarritas! ¡Las guitarritas de Juanito Duarte para gozar! ¡Gosar!